El Hornito Santayagueño es una empresa que, como su nombre lo indica, comenzó con un pequeño hornito de trabajadores venidos de Santiago del Estero, pero que realmente logró una impresionante expansión a través del otorgamiento de franquicias. Este fin de semana tuvieron un llamativo robo en un lugar de producción que ellos tienen, un lugar muy grande de producción que ellos tienen en Barrio Pueyrredón. Además de sus sucursales. Los dueños dicen que le hicieron un boquete, ellos están sospechando de alguna persona y se llevaron nada menos que 650 mil pesos del lugar. Me vengo urgente a la fábrica, que era un desastre a la fábrica, que habían entrado a la fábrica. Y bueno, nos encontramos con lo que vos viste, el techo cortado atrás de la zona de la cocina. Lo que te llama la atención es que más allá de robar, hayan hecho tanto daño. Sí, porque vos fijate, rompieron, hicieron boquetes, por más llave que tengan esas puertas, son puertas placas, son puertas fáciles. ¿Las cámaras las han dado vueltas a todas? A la mayoría. De allá atrás, donde ellos parece que vinieron entrando, a la mayoría. Sacaron, arrancaron la alarma, no sé cómo, arrancaron el tablero de ADT, lo arrancaron todo también. Entonces, la verdad que esto para mí es alguien que conoce a la perfección la fábrica. ¿De qué sospechas? Y sospecho de dos personas. Sospecho de un tipo que hace muchos años atrás nos entró en Monseñor Pablo Cabrera, que era el socio, era un ex franquiciado nuestro que se abrió con una marca copiando prácticamente todo lo del hornito. Y hasta, es más, en su momento nos robó recetas y nos robó parte del personal. Y el socio es, no voy a dar el nombre porque es un tipo muy jodido, muy pesado, un tipo que está preso en Buenos Aires por el caso de Nordelta. No sé si lo habrán alargado de Buenos Aires o no. Y el sábado tuvimos un episodio con un empleado que despedimos, que fue el escribano a despedirlo a su casa. Y que vino acá a la fábrica y me amenazó, me trató de un montón de cosas. Y, es más, recibí un mensaje de parte de él, que lo tengo en el teléfono. No, donde decía, ya vas a ver, ya te vas... Bueno. ¿Cuánto dinero te llevaron? 650 mil pesos. ¿Por qué tenías esa semejante cantidad de dinero acá en la empresa? Porque nosotros siempre pensamos que estamos más seguros acá en la fábrica que en mi propia casa. No creo en la justicia. No creo en la justicia, no creo tan solo yo, sino yo veo que no cree ningún argentino en la justicia. Y lamentablemente, lamentablemente, este país está manejado por la justicia. Y la justicia protege a todos los delincuentes. No protege a la gente sana. No protege al ciudadano honesto. Protege únicamente al delincuente. No protege al ciudadano honesto.